En tu mirada encontré lo más hermoso de una mujer Tú me dices las fuerzas para amar, por ti yo soy capaz De entregarte mi amor, lo más hermoso de mi corazón Tú haces que pierda la cabeza, no contigo estoy Quiero que seas para mí, y darte todo de mí Y decirte lo mucho que te amo, y verte sonreír Y demostrarte todo mi cariño, compartir mis sueños contigo Todo eso yo quiero y que seas para mí En tu mirada encontré esa ternura que nunca busqué Nuestro amor es algo inexplicable, difícil de entender De ti yo me enamoré, el amor es que encontré Cuando vuelvo a escuchar tus palabras, me vuelvo a enloquecer Y demostrarte todo mi cariño, compartir mis sueños contigo Todo eso yo quiero y que seas para mí Y demostrarte todo mi cariño, compartir mis sueños contigo Todo eso yo quiero y que seas para mí ¡Ai que vamos!